Bienvenidos y bienvenidas al primer día del Challenge de Movilidad Physiobots. Vamos con la primera sesión destinada a mejorar nuestro Overhead Squat en la que vamos a trabajar un poquito todas las articulaciones. Coge un bloque de yoga y siéntate encima de él o un par de cojines o algo similar para estar a gusto y comenzar la primera sesión. Siéntate en el suelo, manos sobre las rodillas o en una silla si lo prefieres y vamos a empezar con unas respiraciones profundas. Respira profundamente, coge el aire por la nariz y suéltalo. Necesitamos estar en un estado tranquilo para movilizar bien todas nuestras articulaciones y que nuestro cuerpo acepte esos grados más de movimiento. Respira profundamente y ahora vamos a empezar con inclinaciones. Inclínate hacia la derecha y hacia la izquierda. No te preocupes mucho por el brazo si te cuesta llevarlo arriba y céntrate únicamente en la inclinación de la espalda. Puedes apoyar el otro brazo en el suelo o dejarlo sobre las piernas. Alarga tu espalda, inclínate, respira y en cada una de las repeticiones intenta ir hasta ese máximo rango de movimiento. Céntrate únicamente en el movimiento de la espalda, hazlo muy controlado, respira y siente como en cada repetición consigues un poquito más de grados de movimiento. Sigue respirando. Vamos con rotaciones. Primero gira hacia la derecha, respira y cambias y giras hacia la izquierda. Puedes ayudarte un poco de las manos apoyándolas en el suelo y en la rodilla del mismo lado para girar un poquito más. Nunca tienen que ser doloroso, estas rotaciones no tienen que ser dolorosas ni tienes que forzar demasiado, simplemente estamos movilizando un poquito la espalda para que nos permita mayor rango de movimiento en hombros y en cadera. Pero no fuerces, nunca llegues hasta el dolor ni a la molestia, solamente tiene que ser un poquito incómodo, pero nada más. Respira en cada una de las repeticiones. Gira, sopla. Venga, unas repeticiones más. Y ahora, lleva brazos al frente, redondea la espalda y brazos, manos hacia arriba y extiende la espalda. Vamos a repetirlo varias veces. Manos al frente, redondeando la espalda todo lo que puedes. Y manos hacia arriba. Y extiendes la espalda todo lo posible. El objetivo aquí es movilizar la espalda, seguimos movilizando la espalda. Los brazos y las manos nos sirven de guía como para alcanzar un poquito más de rango de movimiento, pero nos centramos principalmente en el movimiento de la espalda, en redondearlo. Ahora todo lo posible, redondea, redondea, redondea. Y cuando llevas las manos arriba, extiende todo lo posible esa espalda. Muy bien. Vamos a mover un poquito el tronco simplemente para ponernos un poquito cómodos después de tantas flexo-extensiones. Ahora, manos detrás de la cabeza. Vamos a llevar codos hacia el frente, lo mismo, redondeando la espalda y codos hacia detrás, extendiendo la espalda. Muy similar al ejercicio anterior, seguimos centrándonos en la espalda y ahora nos ayudamos un poquito más de los hombros, abriendo esos codos y cerrándolos cuando vamos hacia el frente. Acuérdate de respirar en cada una de las repeticiones. Muy bien. Ahora vamos a realizar movimientos con los brazos, llevando las manos del suelo arriba. Cuando bajamos, echamos los hombros hacia delante y cuando subimos, hombros atrás. Intenta llevar las manos todo lo atrás que puedas, dibujando ese círculo amplio, con los codos extendidos y buscando el máximo rango de movimiento con tus hombros. Dibujando un círculo grande, movilizando bien los hombros alante y atrás. Llegas arriba del todo, manos bien atrás, dibujando ese círculo y al suelo. Acuérdate de respirar y mueve los brazos en rangos que no sean dolorosos. Recuerda, en ningún momento de la sesión tienes que sentir dolor. Tienes que ser un poco incómodo, pero nunca, nunca, nunca debes sentir dolor ni molestias. Así que adapta las posiciones, sube un poquito menos los brazos si necesitas, para no sentir nada de dolor. Venga. Sigue respirando, manos arriba, círculo grande, manos al suelo. Respira. Vale, nos vamos un poquito para ponernos cómodos. Hacemos unos círculos con los hombros. Muy bien. Y vamos a pasar ahora al trabajo de tobillo. Cógete la tibia con las manos y con los dedos de los pies vas a dibujar un círculo grande. En un sentido y en el otro sentido. Estamos haciendo unos CARS de tobillo, los CARS de FRC. Y lo que estamos haciendo son unas rotaciones articulares muy controladas. En estas rotaciones queremos mover el tobillo en su máximo rango de movimiento, buscando realmente ir a la máxima amplitud y que sea un movimiento muy, muy, muy controlado. Controla cada uno de esos rangos de movimiento, muévete despacito, de manera controlada, sin acelerarlo y en toda la amplitud posible. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es apoyar ese pie en el suelo y vamos a llevar la rodilla hacia el frente, aumentando la flexión dorsal del tobillo. Vamos a realizar con pequeños mini, mini rebotes al final del rango de movimiento. Muy pequeñitos, inclinando nuestro tronco y llevándolo hacia adelante para aumentar un poco esa flexión dorsal del tobillo. No tiene que ser dolorosa en ningún momento, simplemente voy acostumbrando a mi tobillo a esa posición, haciendo estos pequeños movimientos. Y ahora ya me quedo fijo. Y mantengo la flexión dorsal del tobillo, empujando con el peso de mi tronco y llevando la rodilla hacia el frente. Respira ahí, siente como poquito a poco va cediendo el tobillo y vas alcanzando un mayor rango de flexión dorsal del tobillo. Quédate en esa posición. Asegúrate de que la rodilla vaya en línea con la mitad de los dedos de los pies. Y que cuando la rodilla avanza, no se te colapse el arco del pie, no se te colapse el pie y vaya bien en línea. Ok. Pues a continuación vamos a repetir esos curls de tobillo con el otro pie. Recuerda, hacemos círculos despacito en un sentido y luego en el otro, buscando la máxima amplitud de movimiento, el máximo rango de movimiento. En cada una de esas repeticiones. Controla muy bien el movimiento de tu pie. Vale. Terminamos con esos curls y vamos a continuar con la flexión dorsal pasiva de tobillo. Ya sabes, vamos a empezar llevando la rodilla hacia el frente en línea con los dedos de los pies, que no se vaya la rodilla muy por dentro ni por fuera. Y con tu cuerpo realiza como pequeños movimientos. Al final de ese rango, ves que empujo un poquito con mi tronco para hacer que mi articulación se acostumbre un poquito mejor a ese nuevo rango de movimiento. Y una vez que ya estás cómodo en esa flexión dorsal o cómodo en esa flexión dorsal, mantienes la posición. Y fíjate que la rodilla va en línea con los dedos de mis pies, que no se va por dentro. Fíjate, es súper importante que vaya en línea con los dedos de los pies. Últimas segundas. Vamos a repetir el proceso. Lo mismo, vamos a hacer una segunda serie de los curls de tobillo y de la flexión dorsal de tobillo pasiva. Para conseguir un buen overge de squat y en general para cualquier movimiento es fundamental la movilidad de los tobillos. Ya que nuestra biomecánica, quien somos, nuestra estructura, se construye y nuestro movimiento se construye de abajo arriba. Entonces cualquier modificación, cualquier cambio que suceda a nivel de los tobillos, a nivel de la zona más inferior de nuestro cuerpo, a nivel de nuestros pies, va a afectar a todo lo que sucede por encima. Por lo tanto, un trabajo de movilidad de tobillos os va a venir bien para el resto de las articulaciones. Recordad, empezamos con unos minimovimientos para acostumbrar mejor el tobillo a ese final de rango y mantenemos. Una vez que estamos cómodos, mantenemos esa posición, respirando profundamente y permitiendo a nuestro tobillo aceptar esas nuevas amplitudes de flexión dorsal. Volvemos con unos scars de tobillo. Vete moviendo del otro pie, recuerda, rotaciones articulares controladas, esos son scars del sistema de Functional Range Conditioning, FRC. Vete moviendo en un sentido y luego en el otro buscando la máxima amplitud de manera muy lenta y muy controlada. Y volvemos con ese trabajo pasivo de flexión dorsal de tobillo. Vete moviendo, encuentras la posición en la que estés cómodo y aguantas ahí con el peso de tu cuerpo para llevar a la máxima flexión dorsal. Vete moviendo,öh� a Auschw darling. Luego, después de haber moviendo laться, los dos Muy bien, pues terminamos con este trabajo de movilidad de tobillos, vamos a sentarnos en la posición cómoda, eleva la pelvis, si estás más cómodo, más cómoda, separa las piernas a aproximadamente un ángulo de 90 grados y vamos a realizar pequeñas rotaciones de cadera. El objetivo es llevar la rodilla de dentro a afuera sin que el resto de tu cuerpo se mueva, es posible que en esta posición no te permitan mucho rango de movimiento y que necesites sentarte encima del bloque de yoga o sentarte encima de una superficie elevada, adelante, hazlo. Lleva la rodilla de manera muy controlada de dentro a afuera y que el pivot esté en la punta de los dedos de los pies. Apóyate en los dedos de los pies para rotar bien la cadera. No deberías sentir ningún tipo de dolor en la cadera cuando llevas la rodilla hacia adentro. Es posible que algunas personas tengan un mini impeachment de cadera, no llegues hasta ese rango o hasta esa amplitud. Simplemente quédate en rangos que no sean dolorosos, no tienes que forzar, no tienes que tener molestias. Quédate en rangos donde controles y donde aunque sea un poquito incómodo puedas estar bien. Nunca, 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 lo voy a repetir muchas veces, buscamos dolor o molestias articulares. Cambiamos de pierna y realizamos lo mismo, rodilla adentro, rodilla afuera. Como veis, el resto de mi cuerpo ahora mismo no se está moviendo nada porque me estoy centrando únicamente en este movimiento articular de la cadera. Como veis, el resto de mi cuerpo ahora mismo no se está moviendo nada porque me estoy centrando únicamente en este movimiento articular de la cadera. Un poquito más amplio y separando un poco la pelvis del suelo, rotando el cuerpo, como veis, vamos a llevar las rodillas hasta que toquen el suelo y giramos el tronco y el cuerpo. Es posible que se levante un poquito el culo del suelo, es normal. Y al igual que antes, nunca tendrías que tener dolor ni molestias. Puedes modificar un poquito la posición de las rodillas, llevar la rodilla que se queda atrás un poquito más hacia adelante, cambiar el ángulo de las rodillas para estar más cómodo. Y ahora inclinas un poquito el tronco hacia el frente, sigues rotando las piernas hasta esta posición de 90-90, inclinas el tronco hacia el frente. Apoyas las manos en el suelo, giras y llevas el tronco hacia el frente. Vas a sentir como poco a poco tu cadera puede alcanzar más amplitud, más rango de movimiento y te sientes un poquito más cómodo. Vete respirando en todo momento, no se te olvide respirar, ve cambiando de lado, tronco hacia el frente. Vete respirando en todo momento, muy bien. Los indios como yo, si necesitas sentarte encima de un cojín, con las rodillas un poco más elevadas, en una silla, de pie, adáptalo y aquí céntrate en el movimiento de los hombros. Manos, manos a detrás de la cabeza, extiendes codos, brazos en V. El objetivo es llevar los codos lo más atrás posible, ¿de acuerdo? Que tu espalda alta esté extendida y que por lo tanto puedas llevar los brazos todo lo atrás que puedas. Un poco como la posición del overgette squad. La posición de los hombros del overgette squad. Muy bien, ahora desde aquí vamos a llevar los pies adelante y vamos a pasar a una sentadilla y volvemos a sentarnos. Vamos a repetir este gesto varias veces. Desde sentado voy a una sentadilla y me vuelvo a sentar. Voy a ayudarme con las manos para sentarme en una sentadilla y volver a sentarme. Esto es todo lo que vamos a hacer. No te preocupes demasiado por las maneras en las que te colocas en sentadilla. Intenta eso sí que cuando vas a sentadilla las plantas de tus pies estén totalmente apoyadas. Ve poco a poco, sin dolor, si necesitas elevar un poquito más el culo para llegar a esa posición adelante, puedes apoyarte una silla que tengas al lado. Lo que queremos es familiarizarnos con esta posición de sentadilla, hacerla cómoda y que nuestra cadera la vaya adaptando y la vaya aceptando. Ayúdate de las manos, elevar la pelvis, vas a la sentadilla profunda y vuelves a bajar. Venga, tres repeticiones más. Ayúdate de las manos. Poco a poco, ayúdate para bajar también, no lo hagas bruscamente. Listo. Y ahora vamos a ponernos de pie. Separa los pies tu amplitud de sentadilla que diriges habitualmente. Llevas brazos hacia arriba, pon la posición de antes, llevas el culo atrás y vas a bajar despacito, 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 despacito. Hasta todo lo profundo que tú llegues. Me coloco de lado para que lo veas bien. Vamos a hacer cinco repeticiones. Culo atrás, rodillas avanzan en línea con los pies y vuelves a subir. Repetimos. Vamos a bajar despacito. Culo atrás, bajamos despacio, rodillas alineadas con los dedos de los pies y arriba. Mantén en todo momento los brazos bien extendidos, bien atrás. Eso es lo más difícil, piensa en llevar pulgares hacia atrás. Ahí, acuérdate, pulgares hacia atrás en todo momento. Fíjate en eso. Culo atrás, bajas despacio, abres fuerte las rodillas. Pulgares atrás, brazos bien extendidos por encima de tu cabeza. Venga. Unas repeticiones más. Venga, aguanta ahí. En esta última vamos a aguantar un poquito. Te pillé de sorpresa. Aguanta, aguanta, aguanta. Rodillas afuera, empuja rodillas afuera, brazos arriba. Muy bien. Para terminar la sesión, quédate de pie, cerra los ojos, respira profundamente, relájate, deja que los hombros caigan. Respira por la nariz, sopla por la boca. Unos últimos momentos para disfrutar de la sesión número uno del challenge. Espero que te haya gustado. Que hayas aprendido nuevos ejercicios, nuevos movimientos. Y que tengas un día maravilloso. Respira últimos segunditos para ti. Para relajarte, para estar contigo. Sopla. Muy bien. Primera sesión del challenge completada. Espero que te haya gustado mucho. Ha sido un placer. Y nos vemos mañana. ¡Gracias. 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 Y nos vemos mañana! ¡Gracias.